¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Eliturram y oigan, vamos a hablar de fraude cibernético. Estas son estafas que se realizan en la red. El correo basura, también conocido como spam, se trata de un mensaje enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solicitaron y que tiene fines publicitarios y también comerciales. ¡Calor! El truco en este tipo de correos es que te invita a visitar otra página. Por lo general se trata de un virus y robo información de tu dispositivo. La pregunta es, ¿cómo evitarlo? Instala en tu computadora o en tu dispositivo un antivirus. Tampoco des clic a vínculos sospechosos. Y si descargas aplicaciones, hazlo por medio de las tiendas oficiales. Checa estos tres tipos de fraude cibernético. Fraude cibernético. En este tipo de fraude te envían mensajes SMS a tu móvil. Y esto para que visites una página web fraudulenta, con la finalidad de, sí amigos, obtener su información bancaria. Fraude cibernético. También conocido como suplantación de identidad. Aquí se hacen pasar por una institución financiera, indicándote un error en tu cuenta bancaria. Y al ingresar tus datos, obtienen tu información. ¡Malditos! Aguas, porque si caes en esta trampa con tus datos, pueden hacer compras o solicitar créditos a tu nombre. Fraude cibernético. Este tipo de fraudes también se realiza vía telefónica. Así que aguas, ten mucho cuidado. Si esto llega a sucederte, llama a tu banco para corroborar la información. ¿Cómo puedes evitarlo? Nunca entregues tus datos vía correo electrónico. Las empresas o bancos jamás van a solicitar tu información por este medio. Consiste en redirigirte a una página de internet falsa. Y esto mediante ventanas emergentes. Para hacer exactamente lo mismo, robarte información. ¿Cómo son esas ventanas? La vieja confiable felicidades, eres el visitante, un millón. Haz clic para reclamar tu premio. ¡No lo hagas! Nunca des clic a páginas sospechosas o respondas a algún correo que te dice haber ganado. Un auto, dinero, viajes, una novia. Verifica que el sitio en el que navegas, cuente con protocolo de seguridad. Es decir, https, dos puntos, diagonal, diagonal. Hasta aquí esto. Búscanos en facebook, diagonal, Caja Yanga. O en www.cajayanga.com Y recuerda que Caja Yanga... Esto ahorro seguro.